Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video. En este nuevo video vamos a jugar el siguiente capítulo, el segundo capítulo de Minecraft Pocket Edición. Bueno, empecemos con el video. Y bueno gente, estamos acá donde nos quedamos en el capítulo anterior. Sí, vamos a sacar esto. Esperen. Se me hace difícil. Un poquito. Bueno. Como no tenemos cama ni nada, voy a pasar un cachito de video hasta que se haga de día. Bueno gente, se está haciendo de día. Como ven. Vamos a irnos a buscar árboles. Mientras, esperamos, estábamos esperando que se haga de día. Estaba poniendo madera un poco en el piso. Y bueno, nos queda esto más para poner. Vamos a ir a buscar más madera de esta. Para poner más losas. Y bueno. Y todo eso. Bueno, estamos haciendo... Pica, 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 chuu. No, mentira. Pues estamos bajando. El problema después es como subo de nuevo. Esa me la arreglo solito, pero... Ay, necesitamos hacerlo en la cama. Perdón, ovejita. Ah, hicimos antorchas también. Aprovechamos que teníamos... Palitos. Y un poco de... ¿Cómo es que se llama este material? Aste mineral. Y un poco de carbón. Y bueno. Estamos aquí. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Es un caballo? No me importa. Bueno. En este capítulo vamos a tratar de conseguir un caballo. Se me dio la idea esa cuando dije que ese es un caballo. Y acá tenemos un arquero. ¡Qué madafaka! ¡Tiene mucha vida! ¿Cómo pretende que lo mate? ¿Tengo alguna comida hecha? No, bueno. Vamos a comer esto. ¡Qué maldito! Yo mejor me voy. Ay, no, mierda. Perdón. Ay, por estar tan desconcentrado. Es una mala palabra. Qué, 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 qué. Qué género. Soy mi parte. Ay, es tan maldito. Tratando de matarme. ¿Qué? ¿Qué? Es que es mala la gente. Es, eh, es mala la gente. ¿Y necesitamos comida o algo? ¿Por acá hay alguna cabra? No. Vamos por acá. Te vamos a ir a buscar ahora después. Pues, eh, a tirar que lo siga. Bueno. Eh, vamos a hacer madera. Para la manera que pueda. La manera que pueda. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué más hacemos? ¿La mesa de cartel? ¿Dónde está? No, o sea, tengo uno. Tengo dos. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué toque? Bueno, por estar. Este, vamos a hacer unas losas. Con seis está bien. Es más, sobra, creo. ¿Qué está sobrando? Uno, dos, tres, cuatro. Sobró. Tengo las herramientas para picar y hacer todo, pero no. No las uso. Pucho la mano. ¿Qué clase de personas es eso? Dios. Vamos a dejar todo esto acá. Y vamos a hacer... Nada. Ok. Perfecto. Nos vamos a conseguir el caballito, como dijimos. Pero antes necesitamos... Y nos vamos a hacer una cama. No, dejamos para el siguiente capítulo hacernos un caballo, porque se nos hace muy largo esto. Ay, no me dio lana. Qué linda. Ay, qué linda llama. Oh, llama. No sé cómo es. Ok. Vení acá. Tú. No, no. Dame lana. Dame lana. Ay, qué linda. Lástima que es gris. Necesito una blanca, aunque sea. Una abeja blanca, traeme del cielo, de donde sea, pero traeme una abeja blanca. Me parece que eso... ¿Qué es eso? Me sigo hasta que se adquiro. Díganme que no. Ah, no. Ok. Es una llama de color marrón. Ok. ¿Nuestra casa dónde está? Acá. Sí, justo. ¿Dónde señalé? Qué malo señalar, pero... Pero... Dije pedo, en vez de pero... Pero era pedo... Era pero... Casi nos ahogamos. Sardito, necesito de tu comida. Peñota, no tiene... Rosita. Odio cuando los animales... Los matan. Y yo soy una persona de esas. Nunca me imaginé que iba a matar animales. Aunque sea en un juego, no importa. Odio que maten a los animales. Ok. Nosotros ahora encontramos dos ovejas. Dos nomás. Hoy nos vamos a dedicar a hacer nuestra cama. No lo dije eso al principio del video. Solo dije que vamos a conseguir un caballo. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero al final vino abeja y... Y bueno, y se me ocurrió hacer una cama, nuestra primer cama. Así que nos vamos a ir... Así que nos vamos a ir allá. Sin matarnos, por favor, que nos quedan cuatro corazones. Y este casquito lo voy a aprovechar que lo agarré cuando había un zombie, ¿se acuerdan del capítulo anterior? Bueno, no importa. Anda más lento. Más rápido, si querés. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a la primer camita. ¿Dónde está? Eso me voy a tomar. Acá está, güey. Sí, 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 sí. Lo vamos a poner acá. Está bien. Sí, nuestra primer cama. Nuestro primer... ¡Mamá! Arre loco. ¡Qué bueno! Esto lo vamos a poner acá porque acá vamos a poner el horno. Vamos a guardar todo lo que no estamos usando ahora. ¡Pero no importa! ¡Esperad, hasta el primer camita! ¡Has la primer camita! Y acá vamos a despedir el video de hoy. Esperen que nos vamos a despedir. Muy bueno, gente. Hasta acá el video... Esperen. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó... ¿Qué toqué? Denle like, suscribanse y compartan. Que me ayudaría mucho. Bueno, apoye a esta serie, por favor. Los quiero. ¡Chau, chau!